Bien, queridos amigos, en esta oportunidad quisiera simplemente reflexionar sobre este próximo domingo que la Iglesia va a celebrar la Palabra de Dios. Le llaman así el Domingo de la Palabra de Dios. Es una invitación del Papa Francisco para meditar un poco más, tomar conciencia de la importancia que tiene la Biblia para nosotros, los cristianos. Pero es cierto también que no puede quedarse solamente este estudio y este pensamiento de la Palabra de Dios en un solo domingo. La Palabra de Dios es el alimento de nuestra vida cristiana. Entonces, por eso quisiera simplemente dar algunos pequeños consejos muy prácticos para tomar conciencia del valor que tiene para nosotros la Palabra de Dios. Antes que nada, lo que hay que acordarse siempre es que desconocer la Palabra de Dios, desconocer la Biblia, es desconocer a Jesucristo. Porque toda la Palabra de Dios, toda esa revelación pública, que se desarrolla a lo largo de casi mil años y que termina con la muerte del último apóstol, el apóstol San Juan, todos esos libros que componen la Biblia, son justamente, nos hablan de Jesucristo. El punto culminante de toda esa revelación es Jesucristo. Por lo tanto, desconocer los textos bíblicos es desconocer a la persona de Jesucristo. Y por eso mismo, entonces, tenemos que tomar conciencia que la Biblia no es un simple libro que, bueno, lo tenemos ahí, que lo leemos cada vez que rezamos la misa, sino que la Biblia es el camino de salvación, es lo que Dios nos revela para que nos salvemos, para que lleguemos a la vida eterna. Entonces, por eso, primera cosa importante, si desconocemos la Biblia, vamos a desconocer necesariamente, vamos a ignorar a Jesucristo. Esto lo dice San Jerónimo. Otro consejo importante. Cuando nos ponemos a leer la Biblia, tenemos que, o cuando decidimos de leer la Biblia, tenemos que tener un plan de lectura para la Biblia. Es decir, no podemos solamente contentarnos con las lecturas del día y leemos el Evangelio, la primera lectura, el Salmo. Está bien, pero hay que tener una lectura sistemática de la Palabra de Dios. Y por más que uno ya la haya leído alguna vez, volver a leerla, sobre todo empezando por los Evangelios, siguiendo por las lecturas del Nuevo Testamento hasta el Apocalipsis, y luego tomar todo el Antiguo Testamento, porque justamente el Antiguo Testamento se entiende a la luz del Nuevo Testamento. Por lo tanto, habiendo conocido los Evangelios y el Nuevo Testamento, entenderemos mejor las profecías y todas las alianzas que se vivieron en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, tener una lectura sistemática de la Biblia tiene que ser un propósito en nuestra vida cristiana. No podemos dejar de lado este pilar fundamental de nuestra fe. Otro consejo importante, cada vez que empezamos a leer la Biblia, tenemos que hacer una oración, una pequeña oración. San Juan Pablo II aconsejaba que se rezara al Espíritu Santo, para que uno justamente pudiera tener capacidad de entender lo que estaba leyendo, de poder asimilar lo que se está leyendo. En ese sentido, también tenemos que saber que, por ejemplo, una media hora de lectura de la Biblia nos obtiene indulgencias plenarias para el perdón de las faltas de nuestros pecados. Y eso también es importante de saberlo. Cuando leemos la Biblia, también estamos rezando. No simplemente una lectura espiritual, es también un momento de oración. Otro consejo práctico, y es muy importante, leer la Biblia en el contexto de la enseñanza de la Iglesia Católica. Hay que tener mucho cuidado con el tema de las libres interpretaciones. Yo pienso que la Biblia dice así. A mí me parece que hay que tener cuidadísimo con eso, porque podemos hacerle decir a la Biblia todo y su contrario. La Biblia es uno de los pilares fundamentales de la fe católica, junto a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Por tanto, la Biblia hay que leerla a la luz de toda esa tradición, dos mil años de tradición, y a la luz también de todo el magisterio de la Iglesia, que también incluye el magisterio de los santos, evidentemente, no solamente de los pontífices. Por lo tanto, saber leer la Biblia e interpretarla humildemente, es decir, desconfiarse más de uno mismo, de lo que uno pudiera pensar sobre tal texto o tal otro texto, y confiarse más en lo que la Iglesia enseña. Y si uno tiene dudas sobre ciertos pasajes, ciertas interpretaciones, hay que consultar a los que saben. Es decir, consultar primero y ante todo al magisterio, consultar los textos de los santos. Hay un montón de comentarios bíblicos de los santos que son realmente extraordinarios y que los tendríamos que leer. Pero también los profesionales, digámoslo así, de la Biblia, los exégetas, los que han estudiado teología bíblica, en general, sacerdotes, religiosos, religiosas. Ciertamente también hay laicos que han estudiado, pero que sean realmente serios en la doctrina para que justamente la apreciación de los textos bíblicos sea sincera, verdadera y humilde. Y finalmente, siempre saber que, como decía al inicio, la Biblia es el camino de salvación. Por lo tanto, tener ese espíritu de obediencia a lo que la Biblia me enseña, sabiendo que muchas veces la Biblia nos va a decir cosas que no nos gustan o que nos resultan incómodas. Y bueno, eso es justamente lo que produce nuestra salvación. Por lo tanto, pidamos entonces que el Señor nos done esta gracia de amar la Palabra de Dios, de tenerla realmente en nuestra vida como un pilar de nuestra fe cristiana para que no afloje nuestra fe, no sea una fe superficial. Desconocer o ignorar las Escrituras es ignorar a Jesucristo. Y eso es lo que nosotros no tenemos que hacer. Que el Señor nos dé entonces esta gracia. Dios los bendiga a todos.